Te digo que ya le diga a la maestra que le enseñe las mañanitas. Sí, porque ya casi es mi cumple. Ya es en dos días. ¿Y cómo me vas a cantar las mañanitas? Es en dos días, Dani. ¡Qué nervia! Ahí dice. ¿Qué dice? No, dile. Dedos. ¿Dedos? ¡Oh! Uno hace el dedo. 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 ¡Guau! ¡Bravo!